Entre las iniciativas para el 2017 de las diferentes bancadas que integran el Senado están proyectos de ley relacionados con la protección de los niños, la juventud y el campo. Proyectos de ley para dignificar la profesión docente en el país eran una de las prioridades del pueblo democrático. Para mejorar las condiciones laborales, prestacionales, salariales del Magisterio colombiano vamos a buscar que exista un estatuto único de la profesión docente que reivindique, que dignifique y profesionalice nuestra profesión docente. Cambio Radical velará por la protección de los niños. Para que en Colombia haya un registro de todos los violadores y los que cometen estas atrocidades contra la niñez, contra la adolescencia, contra las mujeres, el femicidio. El Partido Alianza Verde se enfocará en proyectos que cuiden el medio ambiente y garanticen el desarrollo rural. Busquen mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano y el desarrollo del campo, pero el desarrollo del campo a partir del apoyo al campesino pequeño. Los proyectos de ley de los liberales buscarán fortalecer a la justicia y la descentralización del país. Por ejemplo, Chocó es una cantera de deportistas. Nosotros debíamos tener a Col Deportes en Chocó y perfilar y hacer las universidades para el desarrollo del deporte en Chocó y ofrecer toda esa oferta burocrática que solo tiene Bogotá. Los conservadores pretenden apoyar a través de proyectos de ley la equidad de género en el sector rural y mejorar las condiciones de los presos en el país. Las empresas privadas puedan generar empleo a estas personas que están privadas de la libertad con el fin de cumplir con el principio de la resocialización que en el momento en el país no se cumple. El Centro Democrático buscará ayudar a los universitarios colombianos. Que aquellos pasantes universitarios tengan una remuneración por ley de la República. El partido de la U pretende revolucionar el ICTEX con iniciativas legislativas. Que el estudiante se vuelva acreedor no necesita codeudores, cero intereses y que además pueda pagar cuando él esté trabajando, cuando reciba ingresos.